Un lindo viaje que es por la vida de dos comediantes que traen con mucha experiencia ya, creo que ya tenemos y este es un show muy divertido, la verdad que espero que se encuentren hasta con ellos mismos porque la propuesta de este show no es solo dos comediantes con sus monólogos sino también va a haber una encuesta, apenas la gente entre al teatro va a estar completando una encuesta que va a tener a través de sus celulares, va a completar la encuesta y con esas respuestas también van a estar arriba del escenario entonces en algún punto van a reírse de nuestros monólogos pero también se van a reír un poco de sus propias cosas, el público nosotros queríamos meter algo de interacción pero tenemos que ver de qué manera, cuál era nuestro estilo nosotros tenemos otra edad, otro público que algunos más jóvenes que interactúan de otras maneras y se nos ocurrió de esta manera que nos parece como donde la gente responde anónimamente que sea anónimo hace que escriban aún más cosas de lo que podrían contar hasta lo que a uno le cueste o no se anime tanto a contarlo, cuenta entonces también eso genera algo muy lindo y con esa respuesta vamos generando ahí en varios momentos del show una interacción con el público y la verdad que es muy linda y muy divertida sobre todo porque cuando viajamos a otras ciudades hablamos mucho de la ciudad de lugares donde les gusta para comer, qué lugar es mejor, qué lugar es peor también mucha gente se pone como a reírse de sus propias cosas hay algo ahí de comunidad muy lindo que se arma o sea que nunca es el mismo show nunca es el mismo show por esta parte por otro lado sí, nosotros tenemos nuestros monólogos que ya vienen con una propuesta pero también en esos monólogos siempre se van modificando un poquitito algunos chistes nuevos, viejos y viejos no, pero digo son chistes que ya traemos con este monólogo que es que es nuevo pero los vamos cambiando a veces también se va actualizando siempre ya de por ciento estamos muy contentos de ir a Bahía Blanca porque es la primera vez que vamos a Bahía Blanca para los dos entonces como que ya está ese desafío de actuar por primera vez para el público de Bahía Blanca además de ir a conocer una ciudad que no conocemos entonces como una doble alegría para nosotros poder por primera vez que nos vean ahí en vivo en la propia ciudad capaz algunos han venido a Buenos Aires y nos han visto en vivo seguramente muchos nos vieron por video si ya nos conocen y nos vienen a ver pero la verdad que verlo en vivo es otra cosa y sí, contentos de este año tener un show nuevo lleven ganas de reír, nada más sí, sí ganas de relajar de liberarse un poco de lo cotidiano y de jugar y de sí, y de y prepararse para estos viajes también que cada uno trae con algo para contar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!